En esta mesa hay alguien que no esté inmensamente feliz. Yo. ¿Por qué? Porque yo no soy periodista. Soy feliz que Argentina vaya al Mundial. Pero estoy... ¿No te gustó cómo jugar Argentina? No, porque Argentina jugó contra nadie ayer. Seamos buenos. Y contra Venezuela contra nadie. Contra Venezuela contra nadie también. Espera, espera, espera. Si me dejan hablar... Argentina jugó un partidazo. No, vos sos conductor. Perdóname. Dejá hablar a los tipos, viejo. No, no, no. Vos no podés ser conductor y hablar siempre vos. ¿Cómo carajo es esto? Voy a decir claramente esto. Mi decisión... Estás enojado. La concha de tu mano. Pero, 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 escucha. Estás enojado. No me dejame hablar, repelotudo. Pero, 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 pero... Pero, pero, pero... No quiero decir malas palabras. No, no, pero si a mí me elogia. Que vos me puteas, a mí me elogia. Habla de vos. Pero, 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 pero no, pero no, no me interrumpan la... Pero, ¿cómo vamos a estar enojados? Porque clasificó Argentina, estamos enojados. Bueno, yo estoy enojado, vos no estás enojado. ¿Cómo es esto? Estoy contento. No, no, porque lo voy a... No, no, no tengo, pero tú ya me interrumpan. Bueno, ayer pasaron cosas importantes. Voy a hablar yo... No, 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 no. Pero enojado, no. Está bien, pero estoy enojado. No te expliques por qué está enojado. ¿Por qué estás enojado? Voy a hablar de lo que quiero hablar yo, no de lo que me preguntan acá. Ah, no. Quiero decir esto. Bueno, es una satisfacción, una satisfacción que la selección argentina tenga en el Mundial, porque es lo que todos queremos. Muy bien. Esto es lo que nosotros queremos. Estoy en contra de las exageraciones y de los tachín, tachín. La selección argentina no es ninguna hazaña haberse clasificado para el Mundial, porque la selección argentina tenía la necesidad imperiosa por su historia de haberse clasificado en lugares primera, segunda, como toda la vida ocurre con la selección argentina. Entonces, no es hazaña que Argentina vaya al Mundial. Primera cuestión. Quiero hablar como periodista, no como hincha. Yo no soy hincha, soy periodista. Entonces, quiero decir que la selección argentina ayer, Messi fue un partido perfecto y, además de jugar un gran partido, me gustaron mucho sus declaraciones, que fueron también perfectas. Ayer, es como que Messi, para mi gusto, rompió una cadena y dio un salto de madurez. Que esto no tiene que ver con ningún endiosamiento que quieran hacer, con los 45.000 goles que hizo, todo lo que hizo antes. Messi se necesitaba que él tomara un gesto de madurez que ayer lo tuvo. Jugó un gran partido frente a un rival muy débil, exageradamente débil, que muchos jugadores se conocieron en la cancha. Entonces, Ecuador eliminado con un equipo suplente. Para darle un cariz de dramatismo, este equipo hizo a los 40 y pico de segundos, hizo un gol. Pero igual decíamos que el problema argentino... Dejá lo que termine. Cuando termine hablamos, cuando termine hablamos. Entonces, el equipo argentino, que había hecho una teoría floja. Yo dije, antes del partido con Uruguay, antes del partido con Uruguay, con 28 puntos se va al Mundial. Se ganan los dos partidos local y alcanza ampliamente. Se empató en Uruguay. Digo, va a sobrar un punto si ganan los dos partidos locales. Se necesitaron los tres que faltaban con ese punto. Y tenían que llegar acá para llegar a los 28 puntos cuando aquí me dijeron que esta vez, de ninguna manera, con 28 puntos se iba al Mundial. Dijeron en esta misma mesa. Entonces yo digo, sea muy bueno, muchachos. Esta selección argentina jugó mal las eliminatorias, en una pésima eliminatoria. Donde hasta el último instante, salvo Brasil, hasta Uruguay tuvo problemas que perdió tres partidos consecutivos. Entonces, tengamos los pies sobre la tierra. Es lindo el alivio de que Argentina vaya al Mundial. Sin exageraciones. Ayer, en un partido en la altura, que complica un poco la altura, que no se sintió porque el equipo jugó bien, jugó contra un rival que no existió. El entrenador que fue la acertada. Ah, bueno. Y el planteo del entrenador se fue la acertada. No solamente me hizo los tres goles. No, no. No, no solo. No hay sorpresa. Mucha estupidez ya no ir. Porque en el famoso yo dije, en el famoso yo dije, Cielo intervención táctica hubo. Los tres goles lo hizo el tiempo. Acumia y María jugaron juntos. Enzo Pérez entró cuando no estaba siendo entre los convocados, que fue una de las figuras del partido. Entonces, no minimicemos las cuestiones que íbamos a criticar. Juzgar al rival, a ver, aquel especialista en equipos extranjeros. Que me juzgue eso, muchachos. De la misma forma. Que lo dejaron jugar a Messi solo, sin marcarlo nunca. De la misma forma que se criticó realmente a Messi cuando Argentina parió una final, hay que elogiar a Messi. No, no hay que hacer nada. ¿Cómo que no? ¿Qué haces vos? Eso hacelo vos. Yo siempre tengo coherencia. Es lo que hago. Siempre hablas en forma genérica. Hablame vos, pibe. Hizo tres goles, Messi. Si quería hablar de la cuestión táctica. ¿Por qué no se van al demonio? No, 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 no. Al demonio. Juan Pablo. Iba a decir que... Juan Pablo. Dije que al demonio. No, no, no. 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 Lo más normal del mundo, Horacio, hubiese sido que gana afuera. ¿Por qué? Por todo lo que pasó. Pero lo más normal del mundo, todos los caminos conducían a que Argentina quede bien. Escúchame, Morocho. Morocho. Escúchame. Argentina mereció ganarle a Perú, sí, le mereció ganar. 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 Pero por el contexto, empató. Argentina mereció ganarle a Venezuela. Tuvo, en primer tiempo, muchísimas situaciones. Por el contexto, empató. Bueno, en algún momento, tenían que entrar alguna pelota. Bueno, en algún momento, Messi iba a jugar un partido mejor. Y en algún momento tenía que ocurrir. Yo lo esperaba. Yo te digo, cuando hizo el gol Ecuador, dije, ahora vienen los cuatro goles de Argentina. Que yo dije que iba a ganar cuatro a uno. Tranquilito, tomando un chapancito, dije, ahora vienen los cuatro goles de Argentina. Y no vinieron los cuatro goles de Argentina porque robó ese último. Pero desde octubre de 2015, no pensás que todo el proceso. ¿Quieres decir que esto fue un triunfo táctico cuando todos los goles fueron de jugada? No, no, no. Nadie le dice que fue un triunfo táctico. ¿Qué es de cuarta división? Nadie le dice, gracias. Pero si dijimos que estuvo mal puesto a Cuña por la derecha, digamos que estuvo bien puesto a Enzo Pérez. Sí, claro. Porque si no, no sabemos. Totalmente. Totalmente, de acuerdo. Porque yo quiero ser justo con Sampaoli. Porque, digamos, lo elogio mucho en la dedicación y en su forma de trabajar, aun cuando el jugador cae cada uno en sus clubes. Y me gusta que el entrenador de la selección haga lo que hace. Y también fui muy duro después del partido con Venezuela, acá en la apertura, cuando le pedí línea de cuatro. En esa apertura le pedí línea de cuatro. Y además había jugadores que era obvio que tenían que jugar y que tenían que jugar en determinada posición. Él no se escapó de ese sentido común. También recurrió a la lógica. Y la lógica le dio la razón a él también. O sea, hay que aceptar, hay que aceptar también cuando un tipo acierta según el criterio de uno. Si yo soy duro, cuando algo que hace no me gusta, también tengo que ser igual de elogioso. Cuando algo que hace me gusta, me gustó. Ayer lo dije antes del partido. Me gusta el equipo, dije. Lo dije acá. Me gusta el equipo. Me gusta el equipo. Y me gustaba el equipo. Y creo que lo armó correctamente para jugar el partido que tenía que jugar ayer. Para que Messi luciera como lució, para que Di María luciera como lució, y para que Enzo Pérez luciera como lució. Esa es que lució como lució porque es él el que luce porque lució. No que hizo el equipo para que luciera como lució. Los goles de Messi. Hubo dos goles que fueron solo jugadas de él. Y uno que fue jugada de él que se la dio de María para que se le volviera. Fueron todas cuestiones de Messi. Benedetto la arrastra, la marca, la lidera, el paso. Pero la llevó de pedo él, pues se la llevó cuando el defensor la tenía, el segundo gol. No, no, la fue a buscar. La fue a buscar el tercero. Sí, se llevó la pelota. Quiero decir, muchachos. Este es el tercero. Si ustedes quieren hacer todas las exageraciones, sacar los bombos con el gordito a la cabeza, saquen los bombos, pongan los platillos, quitan. Yo estoy contento así, pero contento así. No tengo que hacer alarde de que soy un hincha fanático de esto. No, pues es una cuestión de matices. Vos así, el otro un poquito basada, el otro de esos matices son. Mirá, si usáramos tu cara como un emoticón. No, no, esta cara que tenés. La cara mía es justamente por el odio que tengo con las exageraciones que voy escuchando. Yo te voy a decir una cosa. Vos tenés que estar tranquilo. Vos tenés que estar tranquilo. Porque Messi y Sampaoli, los dos líderes de la selección, uno desde la estrategia, el otro desde el juego. Cuando terminó el partido, lo primero que dijeron es que había que cambiar un montón de cosas, que había que modificar y que había que mejorar. Si ellos hubiesen subido al tachín-tachín como así vos del triunfo, hubiese sido preocupante. Que es en definitiva... Por eso dije que las perfectas declaraciones de Messi, además del juego, fueron perfectas declaraciones. Porque además tuvo un gesto de autocrítica. Porque al decir, ahora vamos todos para adelante, quiere decir, vamos con los periodistas, que fue una pelotudera que hicimos... No, no, los periodistas también deberían ir para adelante y no agarrarnos del yo dije y de las críticas personales. Mucho más coherente Messi que los periodistas, mucho más coherente. Los periodistas también tendrían que hacer una curva. Porque de la misma manera que dan palo, después vienen a hacer el otro. Yo creo que los periodistas también deberían hacer una curva. Por eso digo, el periodismo está en vías de extinción con periodistas hinchas. Periodistas hinchas desesperados. Y creen que ellos, diciendo que están felicísimos y que lloran de alegría. Esto es una manera de hacer periodismo. ¡Déjense de joder! Escucha la gente que nos sigue habitualmente, que pedía que por favor recordáramos lo que dijo la señora nacida en Guatemala, que había sido invitada para Jaime Bailey y que había anticipado todo lo que pasó ayer. Como lo pidió tanta gente que sigue este programa. No, 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 yo no voy a ir a la vuelta de corte. Ahí está, cuestión, yo vengo. A la vuelta de corte. ¿Puede traer cortado? Para poner a una bruja que dijo que iba a la guerra. Y los 40 minutos dura, no vuelve hasta y media. Y más un tipo que va a la iglesia todo el tiempo. Católico. Y más un tipo que va a la iglesia todo el tiempo. Justamente, déjense de joder. No les vienen a llorar, justamente. Le van a prohibir la entrada ahora.